¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que tocará jugar tanto la dificultad, bueno, normal, pero en la ruta de la luz como en la ruta de la oscuridad, ¿vale? Elige antes de empezar la partida qué clase de objetos aparecerán. No sé cómo funciona, pero lo vamos a intentar. Ahora, mi pregunta es, ¿hay alguien de aquí que no sepa cómo se juega Ring of Pain? ¿Alguien necesita un pequeño tutorial? Hola, CP. ¿Alguien quiere un tutorial del juego? Si no, tiro para adelante. Es un roguelike, ¿vale? De cartas RPG. Con una mecánica que vais a flipar. Es un juego muy original, es un juego muy único. Es un juego muy particular, sí. Mira, podríamos hacer una run con la vela normal para que veáis un poquito la movidita, ¿no? Y luego podemos jugar con la piedra selectiva. De hecho, sí, vamos a hacer eso. Vamos a jugar la ruta normal, o sea, con la vela normal en la ruta de la luz o de la oscuridad. Lo decís vosotros también, ¿vale? ¡Boom! Bueno, señores, breve tutorial. Ring of Pain es un juego donde interactuamos con un anillo. Un anillo de cartas. Podéis verlo aquí, ¿vale? Las cartas frontales, tanto a la izquierda como a la derecha, son con las que interactuaremos en la mayoría de los casos, en la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque hay otras cartas que aplican su función, o atacan, o lo que sea, mientras están lejos, ¿vale? Detrás, a la izquierda, etcétera, etcétera. Pero las que nos preocupan ahora son las frontales. Hay diferentes clases. Tenemos cartas de tesoros como esta, que es gratis, no tiene ningún coste. Te da un objeto gratuito, de la calidad gris, porque el cofre es gris. Tenemos equipamiento. Cabeza, cuerpo, manos. Aquí iremos equipando nuestros objetos, ¿vale? Estos son los atributos. Tenemos fuerza, o ataque, defensa, velocidad, lucidez, que esto es tu resistencia a maldiciones, cuánto te cubran las pociones, cuánto dinero ganas, etcétera, etcétera. Crítico, esquiva, lo que nos permite movernos entre los enemigos sin que nos ataquen, al pasar las cartas, o al mover el anillo. Y sigilo, ¿vale? Que es movernos sin que nos detecten, que es diferente a la esquiva, ¿vale? Tenemos vida también, 12 de vida, y si llegamos a cero, morimos. Tomar una poción con vida al máximo da más uno la vida máxima. Esta máscara es buena desde un principio, ¿eh? Es bastante buena esta máscara. Porque si te curas, o sea, te tomas una poción con la vida al máxima, pum, te va subiendo la vida máxima de forma infinita, así que me la va a llevar. Ahora, tenemos dos enemigos. ¿Cómo va la vaina? Los enemigos tienen atributos también. Ataque, defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y atacarle dependerá de la velocidad. ¿Quién ataca primero? Yo ataco primero porque me lo dice aquí el juego, ¿veis? Mi espadita. Si el enemigo atacase primero, saldría una garra. Depende de la velocidad. Él tiene 3, yo tengo 5, por lo cual yo ataco primero. Yo le ataco y él me ataca. ¿Ves? Yo le pego y él me pega. Tiene 4 de vida, le mato. Le mato, consigo almas. Las almas son para comprar en la tienda o para abrir cofres. ¡Hola, Mai! ¡Vale, Apoti! Le cargo otro. ¿Veis? Y se va cerrando el anillo. El anillo tiene el número X de cartas que tú las vas... Las vas... O matando, o completando, o descartando, o destruyendo. Pero así hasta que consigues llegar al final, que es esta puerta, y pasas al siguiente nivel. ¿Entendéis? Entonces aquí voy a curarme. Bueno, voy a pegar una hostia a este tío. No, va a curarme. Esto es una carta de atributos. ¿Veis? Te subo un atributo, más uno. Me puede mejorar la velocidad, me puede mejorar la lucidez, la defensa. Voy a subirme la velocidad. Y ya puedo atacarle el primero. Con un puntito de velocidad que acabo de ganar, le puedo atacar yo el primero. Pero voy a irme para la izquierda. Me cargó la rata. ¡Eh! Tesorito. Uno de defensa, tres lucidez. Tus ataques congelan si estás utilizando cuatro objetos o menos. Uy, esto congelaría ahora, ¿verdad? Cada seis ataques el objetivo queda congelado. Esto es bastante bueno, pero creo que me voy a llevar este por la lucidez. No, debería llevarme este mejor. Porque esto lo voy a perder. En cuanto tenga más ítems lo pierdo, el efecto. Pero esto lo voy a conservar siempre. Hmm. Me tienta, tío. Ambos me tientan. Este por la lucidez. Y este por el efecto permanente cada seis ataques. Voy a llevar las botas. Venga, nos vamos, señores. ¿Veis? Nivel dos. Quien lo encuentra se lo queda. Mira, aquí sale búho y te regala un ítem. En este caso es la solidaridad. Dos de defensa, cinco de esquiva. Está bien. Mira esto de aquí. Las botas son mejores para el late, correcto. Es que es un efecto permanente. Lo otro es... En cuanto tenga cuatro ítems. De hecho, ya tengo cuatro ítems. Ya con uno más lo perdería, ¿sabes? Vale. Lo primero es echarle un vistacito. Tenemos aquí una bomba aproximándose hacia nosotros. Esta bomba suele moverse hacia adelante, ¿vale? En cada turno se mueve hacia adelante. Y cuando está adelante explota. ¿Qué pasa? Si no, ¿qué? La corona es mejor en early, sí. Esto es un objeto. De hecho, debería ir hacia la derecha. Desvío. El desvío ocurre cuando tu defensa es mayor que su ataque. ¿Vale? Su ataque es de cuatro. El mío es de seis. Entonces, tengo un 25% de probabilidad... ...de defenderlo, ¿no? Todo. Porque tiene daño penetrante. Si él no tuviese daño penetrante, yo le bloquearía todo el daño. Pero él tiene uno de daño penetrante. ¿Vale? Entonces, tienes una pequeña probabilidad de que él te haga daño. Mira esto. Este tío... ...es una bomba, ¿vale? Si yo lo ataco, explota. Me hace daño a mí y al de al lado. Entonces, lo que tienes que hacer es moverte. Él se activa. Como si fuese un boom del Final Fantasy. ¡Boom! Y revienta, ¿sabes? Y ahora... ...le ataco. Eh... ¿Puedo congelar ahora? Mira. Se me activan las botas. ¿Puedo congelar a este concho de su madre? Ahí está. Ah, esto es un hechizo consumible. ¿Vale? Los próximos tres ataques son críticos. Está bien. Si le tienes congelado y no le pegas, se queda congelado todo el juego. Vale, objetito. Menos uno de defensa, dos de velocidad, dos de lucidez. No está mal. 5% del sigilo, uno de ataque, defensa y vida. Esto no me gusta, las manos cleptómanas. Las manos cleptómanas te obligan a llevarte todos los objetos que te encuentres. Así que prefiero llevarme esto que me da tributos a todo. Y... Mira, me subo uno al ataque. No me voy a reventarlo. ¿Lo mato? ¿Cuánta velocidad tienes? 8. Nada, paso. Mira, vamos al respiro. El respiro es donde está búho y te da pociones. ¿Jugaste al cumbrela? Sí, pero no me... ¿Por qué no me ayudas? Te ayudo mucho aun si no es aparente. Tú y yo nos apoyamos mutuamente. Todo el mundo en este juego habla en verso. ¿Vale? Todo el mundo. Todo el mundo habla en verso. Por cierto, cuidado. No la ataquéis. Si la atacas, te one shotea. Napoti. Joder. Mira, la lucidez sirve para esto. ¿Veis aquí abajo? Bueno, me muevo. ¿Veis abajo? Por mi lucidez, tengo un 46% de probabilidades de comerme la maldición y que me haga menos 10 de daño. Pero tengo un 54% de probabilidad de resistirla. Nos la jugamos. Este juego no es caro. No sé en cuánto está. Si me tomo la poti ahora que estoy a tope de vida, gano uno de vida máxima. ¿Nos arriesgamos? Señores. Tengo más probabilidad de resistirla que de comérmela. Muy desgraciado tengo que ser, ¿no? No sé, déjame ver el precio. ¿Cuánto cuesta este juego, tío? Joder. Escúchame. Lo tenéis a 6 euros. Está al 70%. 6 pavos. Vale, me la juego. Buenas, señores. Esta no me la voy a comer ya porque como me afecte, es más gorda y me hace más daño. Esa no. Vámonos. Ah, está en el Game Pass. Lo tenéis gratis en el Game Pass. En el Game Pass. Lo tenéis gratis en el Game Pass y además en Steam lo tenías al 70% de descuento. Gente, no tenéis excusa. Vale, voy a tomar esta poti que me sube la vida máxima. Y aquí detrás... Mira, este pendejo de aquí... Esto es un ladrón, ¿lo veis? El rapiñador. A él tienes que llegar rápido porque se escapa. Y conviene ir a por él. O sea, aquí tenemos un problema porque si voy para la izquierda... Igual me topo con él hacia la izquierda, ¿no? Quiero escape, porfa. Vale. Ajá, te pillé. Dios, qué paliza me estoy comiendo. Ahí está. Me ha pedido una paliza. Si matas al pavo este, te suelda pociones y pergaminos de atributos. Está bastante bien. No sé si la defensa. Deseos. Uh, el deseo es bastante bueno. Vale, el cofrecito. ¡Toma! Cuatro de daño. Los seres congelados. Hacemos sinergia con las botas. Vamos a llegar. La cuchara de bronce. Más tres de petrificación al atacar si el rival ataca primero. Pero me quita tres de velocidad. Nada más de un reroll. Uh, la alabarda. Tres de ataque. Para tu próximo ataque tendrás más dos al ataque y el ser de detrás del objetivo también sufrirá la mitad de daño que causes. No es gran cosa. La alabarda me tienta, pero supongo que el rompehielos hace combinación con la bota. Niebla embotellada. 10% de la posibilidad de sigilo. Puede llegar al 100% por cada espacio sin objetos. Me quita lucidez. Mira, la corona de antes. Me la puedo llevar solo por los atributos. Vale, vamos a deseos. Deseo es muy bueno. Es un pozo en el que puedes tirar tres objetos, ¿vale? Descartas esos objetos, los pierdes, pero conservas sus atributos. Y eso está bastante bien. Por ejemplo, podría tirar la solidaridad y me quedaría con los dos de defensa y los cinco de esquiva. O los guantes, o tiras esto. O tiramos esto, por ejemplo. De hecho, creo que lo suyo es tirar esto porque esto ya no le voy a dar uso. ¿Ves? Pierdes el ítem. Pierdes el ítem, pero ganas los atributos para siempre. Y puedes hacerlo tres veces, si no me equivoco. Así que yo tiraría... Tiraría esto también. Y aquí te iría a tirar o los guantes o tirar el peto. ¿Qué conviene más quitarnos? Porque las botas y esto es en sinergia. Perdería la pasiva, ¿sabes? Si tiras tres objetos, ganas los objetos de la corona. No, pero esos objetos los voy a ocupar. La corona no me interesa. Las pasivas las pierdes. Conservas los atributos, no la pasiva. Entonces, aquí lo suyo sería tirar guantes o peto. Yo tiraría el peto o los guantes. Voy a tirar los guantes. Vale, vámonos. Tienda. Pero no me llega para absolutamente nada. Esto habría estado bien llevárselo, tío. El catalizador. Esto es un frasco en el que hay tres pergaminos que lo que hacen es mejorarte, duplicarte lo que ganas de las subidas de nivel. Es muy bueno, tío. Las maldiciones te otorgan almas en lugar de dañarte. Bastante bueno. Ah, bueno. No tengo dinero para nada. One shot. Congelado. Me lo como. Ahí está. Ni tan mal. Velocidad. Voy a subir velocidad. Es que subirte velocidad es muy bueno. Fíjate como ya borro a los enemigos de un hit. Dos a la defensa si se está utilizando un objeto que congela. Hmm. Claro, pero ¿hasta cuándo voy a conservar lo que congela? A la hora de quitármelo me va a doler, ¿sabes? ¡Ey! Capa de la velocidad. Cuatro a la velocidad si estás utilizando cuatro objetos o menos. Joder con lo de cuatro objetos o menos, ¿eh? La madre que me parió. ¡Ah! ¿Veis? Ahí se me ha aplicado la maldición. ¿Me arriesgo? No, no hubiera estado mejor porque... No sé lo que hubiese encontrado aquí. ¿Vas a hacerme daño? Ni puedo ni quiero ejercer violencia. Si vives es por mor de mi presencia. Ok. Pues nada, estoy a dos de vida. Me tengo que arriesgar. Ahí está. Vale, he curado. No ha pasado nada. Esos revientan. A ti te mato. Voy a subirme la defensa. Voy a subirme la defensa. Voy a pasar a jugar rápido porque creo que ya habéis pillado el concepto del juego, ¿no? Aquí me podría subir la vida. Bien, me he curado. Mira, pierdo una de vida máxima y gano defensa. Está bien. Este tío... Vaya critiquín. Vale. Vámonos. Creo que ya habéis pillado el rollo, ¿no? Así que, para adelante. Usa las teclas. Sí, tengo que utilizar las teclas, es verdad. Puedes moverte con A y D. ¿Vale? Con A y D vas a izquierda y derecha. Ah, que hay un escupidor. Joder. ¡Eh! Desbloqueado algo. Sufre maldición cuando te quedes solo un punto de vida. Ah, perfecto. Pues creo que voy a morir. A ver, podríamos entrar aquí. De hecho, creo que necesito entrar aquí. No puedo ir a ningún lado. Agobio. ¡Bueno! Gracias. Vale, lo destruyo. Es una putada. Vale, hay que matar a este. ¿Veis? Los escupidores son capaces de atacarte desde lejos. Tienes que ir a por ellos. Perfecto. Necesito esa poti de allí. Hostia, chaval. Me lo pones delante. Voy a meterme esto para poder ir en sigilo. Eh, un épico. Ah, bueno, otra cosa. Los objetos tienen rareza, ¿vale? Tienen la calidad gris, calidad azul, calidad épica, violeta y calidad legendaria. Renace tu vida máxima a 1 y da 5 al ataque al completar 3 zonas. Esto es una putada. A ver, no es una putada, es bueno. Pero creo que no hay pociones en el tablero, ¿no? ¿No había forma de poder ver el tablero? No recuerdo si había una forma de poder ver el tablero. Esto es bueno. Peto blindado, tío. 5 defensa y reduce el daño penetrante en 1. Esto es bastante bueno. Esto es una poti roja. Vale. Calte, vayame el rellenado. Mierda. Voy a irme, ¿vale? Vámonos. Necesito más daño. Urgentemente. Vale. Pero no me sirves. Los ataques cuerpo a cuerpo te causan la mitad de daño. No es mala la masa, Mórfaro, que te quita mucha defensa y mucha velocidad. Digo, me falta daño, me da la labarda. Me está tentando, ¿eh? ¿Qué pasa, Citro? ¿Cómo estás? Ya encontraremos algo mejor. Así que vamos a nivel 7 con 0 ítems aquí. Fua, hay cosas duritas ya aquí, ¿eh? Vamos a llevarnos esto. Oh, esto es muy bueno, tío. El aullido de piedra. Puedes ir petrificando enemigos. O sea, lo puedes ir cargando. Al principio hace 1. Si matas un enemigo, hará 2. Si matas otro enemigo, hará 3 y así. Mis ataques hacen evolucionar a un ser distinto al azar. Esto es una putada. Hacer evolucionar a un ser al azar, esto es una locura. Pero hay que buscar algo mejor. Vale, no es malo esto. 3 de daño a los seres que estén envenenados. Esto me quita defensa, pero me da velocidad. Me va a llevar esto. Mira, aquí teníamos un épico, tío. Me falta dinero para pillarlo, pero... Ok. Esto hay que esperar que se le quiten los pinchos, moviéndote. Joder, tío. Las teclas. Me olvido de las teclas. Vale, muerto. No puedo llevarme nada de eso. Qué pena, tío. El puto épico. El azul no me lo voy a llevar. Encrucijada o respiro. Podemos ir al respiro y curarnos un poco. ¿Es aquí donde me encontraste? Hace mucho que no. Más quizás pronto. Pues si caes, a la sombra confronto. Ok. ¡Me arriesgo! Mala suerte, loco. Es increíble, ¿eh? Vale, me llevo esto. Y este. Ganó un puntito de vida máxima. Está bien. Eh, objeto gratis. Cinturón de alquimista. Obtienes almas al sufrir daño por explosión. Me da bastante vida. Me da buena velocidad. Me quita dos de defensa. Bueno. Está bien. Va, uno de vida. Eh. Cuatro de ataque. Eh. Vas medio tanque. Sí, voy pelín tanque. Tampoco te creas que voy muy bien, ¿eh? Épico. Recuperas tres puntos de vida al salir de una zona por cada punto negativo de lucidez. Es bastante bueno esto. De hecho, me lo tengo que llevar. No tengo otra opción. ¿Dale? Mira, esto es un bloqueador. Es un tipo de unidad que no te permite pasar a través de ella, ¿vale? Si yo intento ir a la derecha, no me deja. Hay un muro, ¿veis? Rasgo bloqueador. No se puede pasar. Tienes que matarle. Me está escupiendo este cabrón. ¿Vale? Menos dos de defensa, uno de velocidad. Tres almas adicionales al matar. Hmm. A ver si conseguimos algo mejor. Ah. Nope. Uno de petrificación al atacar. No es malo esto. Pierde un poquito de velocidad. Pero recupera un poco de lucidez. Es bueno, ¿eh? No sé, como veis... Mira, amiguitos. No me acuerdo qué era esta... Esta habitación, ¿qué era, tío? Amiguitos, ¿esto qué era? Ah, les pudo matar. Creo que pasaba algo si los matabas todos. ¿Me parece? O sea, me quiere sonar que había un voz oculto aquí. ¿No? Había algo con los perritos, con los animales. Había algo. No sé si un voz secreto, un NPC... Qué carita, tío. Te da dos almas, ¿eh? Perderás tu alma. No hay huevos. Escúchame. El chat está lleno de gente buena y de algún psicópata. Sí hay, pero calma. Sí que hay, ¿no? Hay algo con ellos. Nada, paso, chicos. Nada, nada, nada. No voy a hacerlo, lo siento. Me da mucha pena, tío. No puedo vivir con ellos. ¿Qué va, Siberia? ¿Cómo estás? Vale, aquí me voy a subir la velocidad, que he perdido bastante. Me subo defensa. Voy muy tanque, ¿eh? De hecho, mira. ¡Oh! Me lo como y gano almas, cabrón. Vale, me he calentado. Me sumo más el ataque. Ah, no me da para esto. Vámonos. Yo tengo corazón, sí que tengo. Yo dos me quedo. Tú te llevas una. Elige bien y agranda tu fortuna. No me da para ninguno de los dos. Me llevo la botín. Vámonos. Vamos bastante bien. Si entras, amiguitos, con el emblema de las ranas y el guante de los perros es win. Ya, pero tiene que venirte el guante para mascotas. Es verdad. Con el guante para mascotas convertías a los enemigos en perritos, ¿no? Y les acariciabas y se iban. ¿Hay jefes en el game? Sí. Hay voces, ya veréis. Hay dos rutas. Esta es la ruta de la oscuridad y la ruta de la luz. No. Invocase una rana porque da cinco puntos de lucidez. Tío, necesito un tarro, ¿eh? Me vendría bien un tarro, loco. Vale, esto es una calentada, eso que estoy haciendo. Voy a subirme... Voy a subirme la defensa. Vale, podré contigo. Bien, esquiva, chaval. Vale. Vale, ven con un poquito. ¿Qué vas, amador? ¿Cómo estás? Au. ¡Oh, cofre legendario! No tengo almas. Vale, vámonos. Déjame en paz. Intento darte un futuro mejor. Irme no puedo. Habito en tu interior. Gente, ¿qué camino queréis que tomemos? ¿La luz o la oscuridad? Dependiendo del camino que tomemos, el juego es más difícil o más fácil. ¿Queréis una salida? Me va a reventar, ¿no? Me cago en la puta, chaval. Vale, me van a poner hasta arriba aquí, ¿eh? Creo que perecemos aquí, señores. ¿Me muero? Sí, me he muerto. Me han reventado. Me han reventado. Eh, hemos desbloqueado algo. Túnica de la vitalidad. Ok. Bueno. ¿Cuál es el difícil? El de... El de la oscuridad creo que es el difícil. ¿El de la oscuridad? El que no es búho. Hay dos bosses. Bueno, hay varios bosses. Entonces, búho es el camino más fácil, en mi opinión. Y luego está otro en el que te enfrentas creo que a los pecados o algo así, que se es jodido. Pero bueno, vamos con la vela nueva, ¿vale? Piedra selectiva, señores. Ahora viene el verdadero vídeo de este juego. Eliges antes de empezar la partida qué clase de objetos aparecerán. No sé qué es esto. Selección de la clase de objetos. Ah, cojones. Combate traicionero, magia de las almas, magia divina. Combate brutal, ¿no? Está muy guapo este juego. Ya os digo yo que está muy, 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 muy viciante este juego. Señores, ¿qué elegimos aquí? Combate brutal. Claro, esto depende de la clase del objeto, ¿no? Mira, es esto, ¿veis? Este simbolito de aquí. Magia de las almas, combate brutal. Magia divina. Ah, cojones. Vale, combate brutal y magia divina. Voy a jugar con estos dos, a ver qué pasa. Dale. Objetito. En cada zona habrá una poción pequeña adicional. Tres de petrificación al atacar si el rival ataca primero. Esto no es malo, ¿eh? Un rollo defensivo y tal. Casco de tres de defensa. Escudo de cristal. El escudo de cristal te da bastante ataque, pero te quita defensa y te quita vida. Claro, es como... Simboliza un poco como que se rompe, ¿no? Y te hace daño a ti mismo. Me voy a llevar el yelmo. Recuperas puntos de vida al atacar. Hostia, qué bueno es esto. Recuperas un punto de vida al atacar. Ah, pero con un 20% de probabilidad. Nah, me voy a llevar las sandalias. Vale, señores. Voy a ir un poquito más rápido desde lo normal. ¿Vale? Ya no voy a explicar tantas cosas. Voy pa'lante. Y el que se pierda, que levante la mano, ¿vale? O sea, el que quiera que vaya un poquito más lento, que levante la mano. Setas. Uno a la vida máxima al salir de una zona. Y tiene tres usos, ¿vale? Unas setas. Este tarro tiene tres usos, ¿vale? Cuando yo salga a esta zona, me dará uno de vida máxima. Mira, acaba de dármela. Ahora quedan otros dos usos. Boom, boom. Perfecto. Objeto. Hmm. Cuatro ataques y te queda menos del 25% de la vida. Nah. Vamos a llevarnos a otra cosa. Uno de los efectos curativos de las pociones. Esto es bastante bueno. Buen ataque. Buena vida. Perdemos lucidez, pero bueno. Me llevo una piedra. Te teletransporta a la salida. Esto como método de escape no es malo, ¿eh? Este guante no me gusta. Dejas pasar un turno. Bueno. ¿Algo más? ¿Algo mejor? Mira, la máscara de antes. Me la puedo llevar. Toma. La piedra si mata. Es bastante buena. Mira, la piedra se 3 de daño. Y si matas al enemigo, te la devuelve. ¿Sabes? Está guay. Me voy a subir el ataque. Respiro, emboscada. Emboscada está muy bien. Emboscada es una especie de minijuego en el que tienes que completar el anillo y llevarte al objeto del centro. Está bastante bien. ¿Qué función tiene la lucidez? Mira, la lucidez te aumenta el crítico, ¿vale? Cuanta más lucidez, más crítico tienes. Consigues más almas. Es un multiplicador, ¿vale? Cuanta más lucidez tienes, más porcentaje de almas ganas. Aumenta el efecto curativo de las pociones y te aumenta la resistencia a las maldiciones. A las pociones malditas y a los pergaminos malditos. ¡Oh! Le meto, le meto. Le meto, pedrazo. Y objeto gratis. ¿Dale? Azul, además. Mis próximos 5 ataques desplazan. Desplazar es que le pegas y lo mandas para atrás, ¿vale? Al desviar devuelves daño. Esto no es malo. Es malo contra los enemigos explosivos este objeto. Pero bueno. Toma, vamos. De hecho, tengo que moverme. Vale. ¿Ves? Esto es un pergamino maldito. Tengo muy poca lucidez, menos 2. Entonces, fíjate. Tengo 52% de probabilidad de comerme la maldición y 48% de resistirla. Me la juego. Me la he comido. Me sube un puntito la velocidad. Me la he vuelto a comer. 2 al efecto curativo de las pociones. 1 ataque y 2 de vida. ¡Eh! Bastante bueno. ¡Emboscada, eh! Otro objeto gratis. Tiene cosas interesantes en el juego. No has visto nada todavía. No has visto nada aún. En cada zona habrá más tesoros. ¡Eh! Recuperas puntos de vida al salir de una zona. Vamos a llevarnos heladita. No has visto nada del juego todavía. De verdad, eh. Uh, me puedo llevar unas setas. O me puedo subir. Gente, me subo un punto de vida máxima. Me llevo el tarro. Bueno, es que esto me recupera vida. Esto es muy bueno, eh. Mira, me da 3 de vida y me recupera 5 al salir de una zona. Me gusta mucho el tarro de helada. Es bastante decente. Me podría llevar el libro. Esto es daño penetrante. A la carta que tienes delante y a la de detrás. Nada, me subo el daño máximo. Me subo la vida máxima. No quiero gastar almas. Vamos a ahorrar para... Un legendario o algo así. Vale, más velocidad. Lo reviento. Voy sobrado. Más velocidad. ¡Ah! ¡Bien! Pociones malditas. Ah, bueno. Y cuanta más lucidez negativa, más cosas malditas salen. Es horrible. Pero bueno. No, voy a caerme con la piedra. Voy a hacer así y reventarlo, ¿sabes? Es un juegazo este, eh. Y han metido la nueva vela, que es la que estoy jugando ahora. Y quiero darle caña. La ciudad te sube uno a la vida máxima cuando salís de una zona. Igual no era mala idea. Pero esto me cura, ¿sabes? Esto me cura. Me da 3 de vida máxima y además me cura 5. Es como un pequeño sustain que tienes aquí. Es mucho mejor que 3 de vida máximo, yo creo. Al menos lo prefiero por ahora. Vale. Podemos ir al caos. Esto es lore, simplemente. ¿Por qué me has traído aquí? Soy tú. Eres yo. No hay discordia alguna. Somos dos cosas que antes fueron una. Eso es un poco lore, pero el juego es muy... Casi la nueva vela. La piedra selectiva te permite elegir el set de ítems que quieres que salga en el juego. Sabes que los objetos tienen un set, ¿no? ¿Ves el corazoncito que sale arriba? El corazoncito, la espada... Hay 4 sets. Digamos que ataque, objetos mágicos, objetos curativos, así de defensa y tal. Y luego objetos como traicioneros. Dagas, pinchos, devolver daño. Entonces, yo en esta partida me he puesto la... La espadita, objetos brutales se llaman. Son de ataque y algunos de defensa. Y objetos defensivos, de curación y cosas así. Me he puesto eso nada más. ¡Eh, gratis! ¡Eh, el objeto nuevo! Túnica de la vitalidad. Me ajuro la vida máxima cada vez que utilices un objeto. ¡Oh, y esto es muy bueno también! El petón de la cebolla. Esto es una clara referencia al caballero cebolla del Dark Souls. Clarísima referencia. Pero vaya a la túnica. Una vida máxima cada vez que utilizo un objeto. Sí, era el uno o el otro. Me sustituía esto el tarro. Gente, caballero cebolla. Esto es bueno porque cada vez que pegas haces daño a enemigos que estén random por el danillo. ¿Vale? Ahora combo con la piedra. Sí. Pero. ¿Vale a ver esto para probarlo con la piedra? A ver. Ah, pues no. Entonces, ¿a qué clase de objetos se refiere? ¿A qué objetos se refiere? Cada vez que utilices un objeto. Un objeto es esto de aquí abajo, ¿no? ¿A consumirlos? Trolladita, sí. Habría estado mejor el peto. ¿Qué es esto? Separados. Ah, ya sé lo que es esto. Ya lo veréis. Causa daño al objetivo. Vale. Vamos a llevarnos esto. A ver. Ah, mira. Me ha subido. Vale. Cada vez que te llevas un ítem. Cada vez que te llevas un ítem. No cuando lo utilizas. ¿Sabes? Sino cuando te lo llevas. Vale, entendido. Encrucijada. ¿Queréis que hagamos separados? Separados es una especie de desafío. Vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. Separados es complicado. ¿Veis este ser amorfo horrible que se llama Alfredo? Bueno. Marchamos en un viaje por tramos. Más nos perdimos y nos separamos. Hay dos. Como él, ¿vale? Hay dos como él. Hay otro por ahí. Si rompes todas las... Si completas todas las cartas que hay intermedios. Y los unes a ellos dos. Te da una recompensa. Espada ropera. El ser de detrás del objetivo. Esto es bastante bueno. Le pegas a este y al de detrás. God. Vale, me llevo esto. Me subo la vida. Esto es una mierda de bicho. Vale. Mira, aquí está el otro. Aquí está Fred. Aquí está Citro. Freddy y Citro. La tierra nos dio vida en el ayer y la cruel soledad me hará volver. Entonces, hay que intentar juntarlos por el otro lado, no por el centro, ¿sabes? Me tengo que tomar esto obligatorio. Me ha curado. Ahí. Se han juntado. ¿Veis? Ahora están juntos. Les hablas. Es mi agradecimiento muy profundo. Quizás nos veamos en otro mundo. Cachiporra. Cuatro de ataque, cuatro de velocidad y cuatro de vida. Al utilizarla otorga más cuatro de tu mejor característica. Dios. Me va a subir la vida. Ya está. Ah, les puedo matar. Nos tomamos de la manita. Vamos a volver al sótano. ¡Eh! Les meto un porrazo a cada uno para que se vayan para el sótano. Dan seis almas, ¿eh? Este es el residente de la transformación. Carapiedra se llama. ¿Y tú cómo te llamas? Carapiedra también. ¿Qué pasará si les mato? Me da mucha pena, ¿eh? Hostia, es que igual me quitan el objeto. En este juego las decisiones importan mucho, ¿vale? Cada decisión que tú tomas, como matarles o el de los animales de la runa anterior, pasan cosas. Me dan una cachiporra. Vamos a dejarles vivir. Vamos a dejarles vivir. Si me los vuelvo a encontrar, les reviento. Buena. Vamos a subir la velocidad. Y aquí me... ¡Uh! ¡Era maldito! Era un pergamino maldito. ¡Qué oda! En cada zona habré una poción pequeña adicional. Vale, esto me quita la defensa, pero me lo puedo llevar. Perfecto. Voy a destruir esto si me llevo este. Me subo la vida máxima. Te mato. Te mato. Te mato. ¡Vale! Gente, vamos muy bien. ¡Sallate! Bellísima, cariño mío. ¿Cómo estás? Reina. ¿Esto qué es un porro? Pureza. Más unos efectos curativos. Todos los precios se reducen en 20. Voy a llevar esa máscara. ¿Cómo estás? Ahora bien, que estás tú aquí. Ahora bien. Y feliz y contento. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal todo? Esto es muy top. Me puedo llevar aquí bastante defensa, que me falta, por cierto. El veneno es una putada porque se va actuando cada turno, ¿vale? Se va reduciendo el valor del veneno, pero se acumula y es una locura de... Si tomas una poti, se te quita el veneno. Vale, te mato a ti. Esto no lo he explicado. Baraja el anillo, ¿vale? Eso lo que hace es barajar el anillo. ¿Y esto? Recuperas puntos de vida al atacar. Me quitas 5 de vida máxima. Pero eso es muy bueno. Uno es épico por 55. No, vamos a ahorrar, ¿vale? Por si conseguimos un legendario. Encrucijada. El porro de Godwick. Agobio. ¡Eh! Pozo de los deseos. ¿Qué podemos comernos en el pozo de los deseos? ¡Eh! ¡Me puedo comer la cachiporra! ¡Uh! ¡Vamos para allá! Espérate, me puedo comer la cachiporra. Porque ya el efecto de más 4, mi mejor característica, ya se ha aplicado. Así que... Para mí. Buenísimo, chaval. Me puedo comer también... El yelmo. Que no da ninguna pasiva. Las sandalias. Y las sandalias, sí. Todo lo demás da pasivas. Así que es mejor conservarlo. Me puedo comer las sandalias. Nada, worth it. O sea, comerte los ítems es muy bueno porque conserva los atributos y dejas libre el hueco para llevarte un objeto más. ¿Sabes? Me lo he bajado 35, ¿no? La vida ya la había bajado yo antes. ¿No? Con esto. Con esto. Me lo he bajado yo con esto. Me quita 5 de vida. Me lo bajé con esto. ¿Qué? Estaba en 39, ¿así? Bueno. No pasa nada, gente. Con perder 4 de vida tenemos 35. Y dejamos hueco el arma. Dejamos hueco el arma. Dejamos libre el arma para llevarnos otra cosa. Pensé que no... Que no perdía esos 4 de vida, ¿sabes? Pero bueno. Ha sido worth it. Dejamos un libre esto y conservamos los otros atributos de la cachiporra que estaban bien. ¿Qué es esto, hijo? ¿Qué me estás dando? Mis próximos 5 ataques desplazan. Esto es una mierda, loco. Me lo llevo porque es gratis. Amalgama. Esta cosa morfa y horrible que veis que se parece... Bueno, no voy a decir a qué se parece. A mí. Tenéis que matarla cuanto antes, ¿vale? Amalgama se va comiendo los bichos que tiene al lado. ¿Vale? Mira. Próxima acción. Acción absorbe al ser adyacente. Si yo hago así... Bueno, se ha muerto. Pero él se va comiendo los bichos que tiene al lado y se va volviendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. ¿Vale? Amalgama come mejor que los mods en el sótano. Pero de lejos. Pero tienes que matarle cuanto antes. Porque se llega a ser tan fuerte que luego te puede one-shotear. Esa gilipollas va moviéndose por el anillo. Toma una poti. Mira, ahí viene otra vez. Muérete, coño. Otra poti. Causas daño de almas. Creas una salida. Colocas un pelele. Lo del pelele no sé muy bien para qué es. Poción gorda. ¿Me puede llevar un azul? Te los quitó el emblema de la curación. Es lo que yo pensé. Yo dije... La cachiporra no me quitó nada. Me lo quitó el emblema. Que me ha dado menos cinco. Pero bueno. Decís que no. Eh, la amistad con las ranas se da uno de vida. Si tenemos el colega de las ranas. Y el guante de los perritos. Pasará algo en la sala de amiguitos, ¿no? Joder, cómo suena, tú. Cada cuatro ataques se produce un crítico. Pero me quita mucha velocidad. Esto me quita mucha defensa. Me sube bastante la lucidez. Me sube la vida. Bueno, recupero la vida que me quita esto. Nunca he hecho lo de los amiguitos. O sea, no sé qué pasa en los amiguitos. De verdad que no lo sé. Entonces me da curiosidad. Pero claro, a estas alturas llevarme el mitón... Venga, vamos a intentarlo. A ver si sale. El primer cambio de clase es gratis. Tras usar un hechizo obtienes uno la vida. Ah, llévanos esto. ¿Cómo que ranas? ¿Qué pasa? ¿Ya tenéis hambre? Me llevo esto. Vale, espérate. Que revienten. Uno al ataque. Lo reviento. ¡Eh! Manos perrunas. Hostia, qué suerte, ¿no? O sea, tenemos... Colega de las ranas y manos perrunas. Hay que buscar amiguitos. 55, un épico. Esfera de la visión. Todas las cartas quedan descubiertas. Mira, lo revela todo. Bastante bueno. Velocidad. Así que si llevarme el épico me hace alejarme del legendario, ¿sabes? No puedo atacarle. Voy a llevar esto y rompo esto. Vale, ¿qué hay aquí? Audacia. ¿Qué es la audacia? Vamos a la audacia a ver. Esto es lo que hacen las manos perrunas. Conviertes enemigos... Conviertes enemigos... Lo que no sé muy bien qué enemigos... En perritos. Está lindo. ¡Oh, papá! Mira lo que tenemos aquí. Qué rico. ¡Ah! ¡Dios, lo que pega esto bicho! ¡Dios, lo que pegan! Perdón, ¿eh? ¡Ah, los enemigos perros! ¡Ah! El daño que sobre... El daño que sobre al matar se convierte en daño expansivo. O sea, pegas a las cartas que estén adyacentes, ¿no? ¿Y esto? Voy de metal. Pasar te permite desplazar al siguiente ser. Me lo va a llevar. Un épico gratis. Esto es bastante bueno, tío. El cinturón de alquimista. Esto me quita mucha velocidad. Los hechizos con un único objetivo le causan 6 de petrificación. ¿Puedo buscar algo mejor? A ver esto. Mis ataques intimidan. Esto es buenísimo. Intimidar lo que hace es que evitas que el enemigo te ataque. ¿Vale? O sea, si tú le pegas y la intimidas con 40%, pierde su ataque. Vale, escupidores aquí. Hay un escupidor. Hay que llegar al puto escupidor. Pero hay una puta amalgama. Joder. Mezcolanza viscosa. Joder. Este me atacó a mí antes. Qué cabrón. A ver si hago esto. Vale, tengo que matar a este. Ya está, uno menos. Es un perrito, ¿no? Está huyendo de mí. No, no es un perrito. Es un trío inquieto. ¿Por qué huye de mí? No era un perrito, ¿no? Vale. ¿Veis esa calavera morada? Eso es cuando le intimidas. Y le bloqueas el ataque. Intimidado. Vale, esta cosa... Me va a envenenar y me va a pegar una paliza, eso. Creo que... Quiero esa poti de allí, tío. Bueno, ya encontraremos otra. ¿Cómo puedo ir a amiguitos? ¿Es posible ir a amiguitos? Me falta daño, me falta velocidad, me faltan muchas cosas, ¿eh? Vale, que exploten solos. Esto no debería... Vale. Ya decía yo. No debería comérmelo. O sea, que sea malo porque tengo mucha lucidez. Muy bien. Joder, intimídalo, coño. Bola suerte, tío. Velocidad. ¿Qué pasa, coño? Mira un perrito. ¡Para! ¡Para de escupir! ¿Qué es esto? Recuperas vida 3 al atacar si te queda menos del 25%. 8 de vida. Permite pasar los bloqueadores. Desviar el ataque de un ser lo deja congelado. Esto es bastante top, yo creo, ¿no? Pero me quita mucha velocidad, tío. Es el buey el que lo mueve, ¿no? Es verdad, coño. Es el buey. Los pergaminos no se destruyen al usarse. Con un 25%. ¡Hostias! A ver esto. Me hace un alcance de daño expansivo. Me quita mucho... Me están dando mierda, ¿no? Bueno, mierda no, pero... Vale, está bastante bien. Recuperas puntos de vida al matar. ¡Eh! ¡He desbloqueado un legendario! ¡Dale! Lleva objetos de la misma clase en cabeza, cuerpo... Vale. ¿Qué pone? Lleva objetos de la misma clase en cabeza, cuerpo, piernas y pies. ¡Uy! Me ha caído el mimético. Todos los objetos de la zona aparecerán en posición frontal. En cada zona habrá cartas adicionales. Tres. Mis ataques intimidan con un... ¡Hostia puta! Es que... No quiero perder el medallón en eso. Me llevo el cinturón. Bueno, no merece la pena llevarme el cinturón. Pierdo defensa, pierdo ataque... Nah. ¡Vámonos! ¿Qué emblema? ¿Qué emblema? No, es que no quiero quitarme el emblema de las ranas. Quiero ir a amiguitos, pero... Igual es imposible ya, ¿no? No puedo llegar a amiguitos ya, ¿no? El 80%. Ya, ya. Sé que era un 80% de... De eso, pero... Es que no sé si es posible llegar a amiguitos a estas alturas. Mira, un legendario. Muerto. Voy a dar un poquito de velocidad. Una poti. ¡Uh! El superpeto de la cebolla. Al atacar causa daño adicional a un 08 de daño. ¿Antes no eran 5? ¿Eso crece? Me lo va a llevar. Y el legendario. Ataque doble. Pierdo 6 de defensa. Ataque doble. Su puta madre. A ver. Ok. Emboscada. Vamos. El otro era peto y este es superpeto. A ver. ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! El otro era peto y este es superpeto. Ja, ja. No había reparado en ello. Legendario gratuito. Mamá. Los objetos curativos duplican su efecto. ¡Joder! Las explosiones te causan la mitad de daño. Bastante bueno. Los objetos curativos me curan el doble. Tío, voy muy chetao, ¿no? La vida que recuperes causa petrificación a todos los seres. Es muy tocho eso, tío. Es muy tocho. Recupero dos al matar y entonces esa recuperación la convierto en petrificación. Hostia, es muy top esto. Me lo va a llevar. Me lo va a llevar, ¿eh? Creo que voy muy chetao. ¡Dios! ¿Veis la petrificación? Es la vida gris. Esa petrificación, cuando supera la vida roja, muere el personaje. ¡Puf! Como muere en área, tío. Vale, recupero defensa. Esta cosa hay que matarla cuando andes. Muerta. Madre, ¿cómo voy, chaval? Más defensa. Legendario gratis. Sí, con la poti los mata a todos. Al sufrir daño, tres temporadas. Cinco de daño para dos seres tras el objetivo. ¡Wow! Me voy a llevar esto. Oye, ¿y la... La chetada que llevo en esta partida? ¿Qué sentido tiene? Mira, si es que... Puedo pegarle en versión pincho. Y me suda el nabo. Mira, me damos esta poti y muere todo el mundo. Ah, ¿no? Ah, porque no he recuperado vida. Estoy a tope y no la he recuperado. Uno de petrificación al atacar por cada cuatro puntos de tu vida máxima. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué chetada es esa, loco? O sea, ¿dónde está? Uno de petrificación al atacar por cada cuatro puntos de tu vida máxima. O sea, cada vez que ataco, metería... ¿Cuánto, tío? Diez, doce... Metería trece de petrificación. ¡Qué locura! ¿Qué cojones está pasando en esta run? Las cartas frontales pierden defensa. Dos posiciones malditas. Esto está muy bien. Respiro. Bueno, voy a llevar un poquito de ataque que he perdido. Un poquito de ataque que he perdido. Me llevo esto. Vamos al respiro. Estoy demasiado roto, ¿eh? ¿Quién es la sombra? La sombra roba tiempo y por venir. Cuando tú no lo puedes percibir. De hecho, podríamos matar a este pendejo. Au. ¡Oh, le echó daño! Si le matas, activabas su final, ¿no? O sea, me refiero... Le conviertes a él en boss, ¿verdad? Para que lo veáis. Nada, pero es que voy muy roto, tío. Voy demasiado roto. Mira todas las almas que llevo, en este sentido. El cáliz. Al desviar, transformas al rival, que generará una mejora o poción pequeña al morir. Muy bueno, tío. Todas las cartas quedan descubiertas y más uno a tres al ataque. Pues me lo llevo. 33 de ataque. ¿Qué está pasando? La encrucijada. Avanse rápido. ¿A mala encrucijada? Escalofríos. Polvorín. Escalofríos. Aquí había un boss, ¿verdad? En escarofríos había un boss. Este. Este es un boss. La bestia del hielo ancestral. Ese era un boss. Como llegues aquí muy pronto, no pasas de aquí. O sea, este tío te revienta la cara. Pero yo creo que voy muy roto, ¿no? Como para que este pavo... Se muera de un hit. Capturas una poción en un pergamino para usarla más adelante. Petrificación 2 a todos los seres cuando sufres daño. No me gusta nada. Íbamos bastante rotos, sí. Para... ¡Hostias! Para la sombra, pero bueno. Ya no voy a ir a... Amiguitos, ¿no? Qué pena. ¿Me puedo llevar esto o esto? Me voy a llevar esto. ¡Uf! Tengo que la máscara que sea lo mismo. Es verdad. Me puedo quitar la esfera. Bien visto ahí. ¡Hostias! Esto me va a chetar que vas a flipar, ¿eh? Este pergamino... Cambia todas mis almas por atributos. Cada 30 almas es un atributo. Entonces, ahora mismo esto me va a dar 20 atributos. Estuviste un objeto de 120 de intimidación. ¿Es un logro eso? Vale, estos son los pilares que bajan al boss, ¿vale? No va a tener una sola oportunidad el boss. Me da pena, ¿eh? Vale, consumo esto. Modo fácil. Y ahora me llevo esto. ¡Mira mis atributos! Habría estado guapo ir al otro camino, ¿eh? Que es el más difícil. Con lo roto que vamos. ¿A qué viene esta frente a mi confianza? ¿Os has así quebrantar nuestra alianza? Pague lo caro quien me traicionó. Te has mostrado y ahora me muestro yo. Da un miedo el hijo de puta. ¡Ay! No, eso se mantiene, Moitix, creo. ¡Ah, no! ¡Mentira! ¡Ah, cambió de fase! Pensé que se mantenía ese atributo aquí. ¿Sabes? Pensaba que seguía siendo la misma fase. Ah, my bad. Bueno, este boss se va acercando a ti, ¿vale? Tiene 500 de vida. Pega un cristo. Es súper rápido. Él se va acercando a ti. Va poniendo como explosiones. Va poniendo bombas en el escenario, creo. Si le haces explotar una bomba al lado, se aturde, ¿veis? Está aturdido. Espera, pues yo creo que aunque venga, le rompo la cara. ¿Veis? Pone bombas. Y si una de esas bombas llega a él... Hostia, vaya aguantada, me mete. Hasta luego. Vale, se va para atrás. Ahora pone más bombas. Tengo que intentar... Darle con una de las bombas, ¿vale? Vale, ahí le ha dado una, ¿veis? Aturdido. Intimidado. Vale, para el centro. Fase 2, ¿no? Joder, cuánto bicho. Para. Ah, y ahora tira esto. Si te pillas todo delante, te mete 15 daño, que es bastante. Boom. Hostia, me lo he comido. Me lo acabo de comer. Ah. Cagadón. ¿Cómo le bajabas ahora? Ah, los altares. Con esto, ¿no? Joder, porque se alejan un montón, tío. Ahí está. Le bajas. Está aturdido. Y le reviento, ¿no? Muerto. Ya estaría. Es el modo que te regalaba ítems, sí. Para mí este es el camino fácil, ¿vale? O sea, este es el camino fácil del juego. Luego está el camino oscuro, que es más jodido. Y íbamos muy rotos. Íbamos demasiado rotos. Vale, hemos sacado el primer final. Sigo sin entenderlo. Quizás nunca lo llegues a entender. En la vida hay misterios por doquier. Morir no puede, mas ya no gobierna. Espíritu observa en vigilia eterna. El recorrido del círculo del dolor completo queda el ciclo en su interior, ¿vale? ¡Eh! Y tenemos un desbloqueo, ¿eh? Legendario, además. Gambito de la multiclase. Vale, pues ahora hay que hacer el camino... El camino contrario. ¿Vale? Voy a jugar con lo mismo. ¿O podemos jugar con una build distinta para ver otros objetos? Vale, combate brutal me lo quedo. Voy por el traicionero. A ver qué pasa. Y vamos a ir al otro camino, ¿vale? El de la sombra. ¡Joder! ¿Qué comienzo es este? Velocía está bien. ¿Vale? Todos los objetos detrás. Mala suerte. ¿Vale? El objetivo sufre cuatro venenos. ¿Esto no es malo? Esto me sirve mucho para el early game. Dos ataques menos dos defensa. Posibilidad de crítico. Esquivar por punto negativo. Tengo cero defensa con esto. Una locura eso, ¿eh? Diez de crítico si tu ataque es mayor que tu vida actual. ¿Esto es bueno? Dos ataques, uno de lucidez. Y diez de crítico. Nah. Me he quedado con esto. ¡Boom! One shot. Esto no es one shoteo. ¡Qué pena! Uno de vida. Mira, este es búho. Vale, defensa. Yo me confundo también. Con esa mierda. Si le ataco me muero, ¿no? Vale. Joder, ¿cómo hemos escapado de ahí? Vale, ataque. Deja el sigilo. Me lo llevo. ¿Y esto qué es? Nah, te guay shoteo. Vale, voy al respiro. Yo no recuerdo cuál es tampoco, Moitix. Si la luz o la oscuridad. Creo que hay que coger la luz, ¿verdad? Si pillas la luz, vas al camino de la oscuridad. Como que apagas la luz. Es la movida. Mira, qué mala suerte. Porque no puedo irme. Si puedes. Vas, tu regreso preveo. No entiendes tu verdadero deseo. Joder con las potis malditas. Para. Vale, la encrucijada está bien. Velocidad siempre yo creo que hay que priorizarla. Mis ataques intimidan a los venenosos. Eso es muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Intimidar a los venenosos. Camaradas, tío. Agresividad. Fuente de la vida. En la fuente de la vida tenías que renunciar a vida máxima y te daban un legendario. Amiguitos. Amiguitos y no tengo las cosas de antes. Sale rentable buscar lucidez en early. Yo creo que buscarla como tal no renta. Porque si vas a full lucidez no vas a poder matar enemigos. Camarano es lo mismo que amiguitos. A ver. Coño de la madre. ¿Qué es esto? Un regalo si pruebas lo que vales. Desata tus ataques más letales. Su gran defecto es su debilidad. No sufras. Nadie sabrá la verdad. No le puedo atacar, ¿no? Ay, mira. No sé qué hay que hacer aquí. No les quiero matar, la verdad. Ser no hostil. No quiero matarles. Me da mucha pena. Dicen, no te preocupes. Nadie sabrá la verdad. No. Era esto que tenías que venir con ambos objetos. Ya está hecho. He aquí la recompensa prometida. Disfrútalo. Que es piel recién curtida. Abrigo de piel. Cuatro en la defensa, cuatro en la velocidad, cuatro en la vida. Pero me quita cuatro lucidez. ¿Qué? No entras, amiguitos, ahora. Voy a entrar. A ver qué pasa. Si me sale, voy a entrar. Tenemos que ver qué pasa, ¿sabes? Mira, curiosidad. Vale, más ataque. Bien. Más velocidad. Perfecto. Voy a gastar esto antes de pillar eso. Voy a gastarlo contigo, por ejemplo. ¡Eh! Entra. Gente, vamos muy bien. Vamos muy bien en la run. Venga, va. Vamos a entrar. A ver qué pasa. Vamos. 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 Vale, el juego me está dando la opción de irme, ¿no? El juego me está dando la opción de irme. Si les vuelvo a matar a todos, va a aparecer algún boss, seguro. Estoy muerto. 220 de vida. Más Team Ravico. Este ser es el jefe. Es inmune a inmovilización, congelación, transformación, 25 ataques, 9... ¡Eh! Hace aparecer otros seres. ¿Qué otros seres? Más perritos. Potenciar a todos los seres. A ver qué hace. A los convierte, ¿no? Nada, señora. Hasta aquí llegamos. Me ha matado un hit. ¿Cómo matas a esta cosa? ¿Cómo matas a ese bicho, loco? Esa es tu acota. Máscara de la variedad. Te da una a todos, está bien. Para ese boss son los objetos. Igual lo calmas. O sea, calmas al boss con los guantes. Y no te ataca. Au. Puede ser, ¿no? Vale, objeto gratis. Oye. Todos los objetos que tenemos. Ni una pasiva. Vale, hay que matar al conche de su madre este. O puedo dejar que le mate esto. Va a ser así. ¡Cabrón! Vale. Ven aquí, tonto. Ven aquí, tonto. Ahí está. Vámonos. Neutraliza el veneno tres veces. No. Veinte a la defensa durante tu próxima acción defensiva. Uh, la daga me mola, tío. Te quito uno de ataque, pero va envenenando. La daga está muy bien. Y los pantalones hacen lo mismo. Atacar en veneno. De hecho, creo que prefiero los pantalones. Aunque me quita defensa. Prefiero los pantalones, porque así tengo el hueco del arma libre. Me subo un poquito la defensa. ¿Veis? Vale, vamos al respiro. Sí, esta vela te permite buildearte un poquito mejor, yo creo. Cumple sin vacilar con tu faena. Nada te faltará. Valdrá la pena. Tiene que haberlo hecho al revés. El pergamino y luego la poti. Eres tonto. Gerier. Ahí está. Bien. Voy a pinar mi velocidad. Voy a pinar mi velocidad. Emboscada. Uh, la paciencia. La paciencia es una movida, eh. De zona. Invocar un ser del nido al azar. ¿Esto para qué coño era? Simplemente para esto, para llevarte almas gratis. No te llevas tantas. Uh. Uh. Mucho mejor esto, ¿no? No, pero me llevo la defensa. Dos de ataque y diez de crítico. Buenos ítems me están dando. Vale, la paciencia es una zona asquerosa en el que hay como dos muros y tiene como un contador. Si no llegas rápido a la puerta, se cierran y no puedes pasar y mueres. A mí no me gusta esta zona. No me gusta. Os la enseñaría, pero suele rentar. Hay objetos gratis, ¿no? Hay objetos de estos gratis, pero... Como que tienes que medir muy bien tus movimientos. Yo no suelo hacerlo bien nunca y acabo palmando. Desviar y evitar el veneno. No es malo eso. Al pasar con sigilo, ¿qué moviliza? Uno a la velocidad por cada espacio sin objetos. Vale. Matar los minibuses. Yo nunca les he matado a los minibuses, nunca. ¡Eh! El peto del caballero cebolla. Me gusta. Me he quitado uno de ataque. Me da cuatro defensas. Me he quitado dos de velocidad. ¿Qué me quitas? Esto. Me lo llevo. Bill de veneno. Yo me he hecho Bill de veneno y muero un montón, ¿eh? Me podría subir aquí la velocidad un poquito. Y aquí la defensa. Cementerio. Aquí tampoco suelo ir mucho el cementerio. Tío, me subo un puntito a la lucidez que la tengo en negativo. ¡Nah! Amiguitos. Bueno, en el cementerio hay tumbas. Y... Bichos de estos de venenos. Las tumbas creo que te maldecían. Ah, no. Te daban almas. Pero... Pasaba algo malo si rompías una tumba también, ¿eh? O sea, puede pasar algo malo. Maldición. Cuatro de daño. Y otra maldición. Perfecto. Cementerio es basura. No, ya lo veo. No merece nada la pena venir al cementerio. Voy a comer esto. Nada, me ha leficionado. Qué pena, tío. Mira. Por nada, ¿eh? Casi me llevo un épico. Hasta me vino el juego. El juego mola un huevo, tío. Tiene un montón de secretos. Tiene un montón de logros. Tiene un montón de dificultades. De velas, de builds. El juego mola muchísimo. Epicentro. ¿Aquí no había un boss? Posición de ataque. Creo que son todo enemigos así tochetes, creo. Pies de plomo son bichos explosivos. Epicentro. Creo que había un boss aquí. O sea, hay un boss, ¿verdad? Es muy tocho. Es un roguelike. Sí, es un roguelike. Es un roguelike de cartas. Pero bueno. Las cartas es simplemente la imagen de los enemigos y de los objetos. Porque es más un roguelike y RPG. Porque te buildeas y subes. No subes de nivel, pero atributos y eso, ¿sabes? Es muy tocho este boss, tío. Vamos a ver cómo es. Epicentro. Berreador. Tiene su estrategia. ¿Qué ha sido eso? Hay que llegar a él rápido. Inmovilizado. Le quito cinco solo. No, pero me ha... Bueno, tengo 40% de probabilidad de desviar, ¿no? Toma desvío, cabrón. Muerto. Vale, aquí me va a subir la defensa. ¡Ay! ¿Qué es esta cosa? ¡Mierda! Bien. Lo he limpiado todo, ¿eh? Eres inmune a la intimidación. ¡Mamá! Sí, me he quedado muy tocado, ¿eh? ¿No hay potis? ¡Ah! Espérate, espérate. Espérate que me van a explotar estos dos en la cara. Ahora. Bien. Bien jugado. ¿Qué es esto? Pasarte me permite desplazar. Es que no me gusta lo de desplazar, pero bueno, me da mucha velocidad. Lo que tengo... Tengo la lucidez en negativo y eso es un problema. Uno de vida, me muero. Hasta luego. Es que tengo doce de vida. ¿Por qué tengo tan poca vida? Pierdes la gema que utilices y obtienes sus características. Vale, tengo un problema. Hostia, puta. Vale. ¡Uf! Ah, me como la gema. ¡Qué cheto eso! Eh, me tengo que subir la vida un poquito. Dos pociones malditas. Eso sería un problema. ¡Eh, un épico! Sí, es verdad. ¡Eh, otra gema! ¿Se hace algo así? ¡Bum! La mano. ¡Es una tienda! ¡Dame una poti! ¡Gracias! Capucha, nada. ¡Tú! ¡Hemos salvado la run a uno de vida! ¡Fuera de aquí, cañón! ¡Vuelto! Agobio, respiro. Aquí hay pociones en respiro. O suele haberla, vamos. Porque si le mato no explota. O sea, perdón. Porque si le mato no me hace daño. ¡Ah! Porque lo desplazo. Claro, le desplazas y explota lejos de ti. Mola. Agobio. Estos son... Creo que son explosiones... Eh, bichos de veneno. Estos son potis. Y... Me llevaría a esto, pero prefiero ahorrar para un legendario, quizá. Vamos al respiro. Hola, Daniel. Voy en la dirección correcta. Ya que lo has recorrido, es el... ¿Cómo? Ya que lo has recorrido, es el correcto. El destino decide tu trayecto. Ok. Vale. Hace falta lucidez. Sí, es que la lucidez negativa es una mierda. Aunque hay... Es que la tengo en menos nueve. Hay objetos que interactúan con la lucidez negativa. Si me viene alguno, sería guapísimo, tío. Esto me quita mucha velocidad. Pero si le desvío, lo congelo. Hola, Xavi. Déjame, coño. Qué pesado. A ver. Tiene que tener alguna utilidad. Más allá de eso. Altar del abandonado. ¿Qué cojones es esto? Oh, lucidez negativa. Vida. Defense. Recuperas puntos de vida al atacar. 5 de vida, 10 de crítico. Hostia, qué buena, chaval. Y me la puedo comer. Claro, pero pierdo lo de recuperar vida, ¿no? ¿Y si la doy de nuevo? Ya nada, ¿no? Qué bueno. Claro, me puedo comer la gema, pero hasta que no me salga otra, la mantengo ahí, ¿no? Restauce tu vida. Hostia, puta. Me quedo a 5 de velocidad. No hay una forma de ver el tablero, tío. A ver si hay alguna potis cerca. Los objetos de combate traicionero no cuentan a la hora de calcular cuántos objetos estás utilizando. Oh, recuperamos lucidez, señores. Mucha de más. Ah, no, creí que... Mierda, creí que era un positivo. Vale. Velocidad, está bien. Sus ataques aplican a los seres, tus características negativas. Me quita defensa, pero me da lucidez. Vamos rescatando un poquito la lucidez con eso, eh, pero... Hay que rescatar la velocidad. Gorro de la agilidad. Mucha velocidad. Pierdo 2 de vida, pierdo 2 de defensa, pierdo 4 de ataque. Me lo va a llevar. Así puedo intimidar, ¿no? ¿Tengo lo de intimidar? ¿Dónde era lo de intimidar? Esto. No. ¿No llevo lo de intimidar? Me cago en Dios, ¿no llevo lo de intimidar? Pensé que no lo llevaba. ¿Estoy gilipollas yo o qué? Vale, me llevo esto. Una poti. Vale. 16 de vida, tío. No lo agarré, es verdad. Más 5 con la defensa si tienes más de la mitad de tu vida máxima. Nah, prefiero el peto cebolla, tío. Me gusta mucho. Aunque esto me pondrá... Mira, me sube 5 la lucidez, 4 el ataque, 2 la velocidad, mamá. ¿Y esto? Si el sigilo falla, no me gusta mucho nada. El peto no es malo, pero pierdo mucha armadura, tío. Nah, vámonos. Va bastante rápido ahora. No, hombre, no, tío. Escupidores, no, tío. Escupidores, no. Escupidores, no. Escupidores, no. Que encima si me muevo a la izquierda, me puede atacar este pavo, tío. Me ha pegado, ¿no? Vamos a chuparla, loco. Uf. Mucho riesgo, ¿no? Comerme eso. Este tío pega demasiado. Pega mucho, tío. Me va a dejar muy tocado. Creo que debe intentar cargarme esto. Nah, pero me va a envenenar muchísimo. Tengo un problema aquí, ¿eh? Le desplazo y se la suda, ¿eh? Qué barbaridad. Vale. Me suda la defensa. Me ha llevado un épico. ¿Guantes? ¡Epa! Al atacar aplicas cuatro venenitos. Hmm. Si pasas a un ser, queda intimidado. Vamos a llevarnos esto. Voy la hostia de rápido. Mira, esto no me lo boto. Tomer. Tomar. Espera un momento. Resistencia 72%. Maldición 28. ¿Por qué me lo está calculando el revés? Los objetos de combate traicionero no cuentan a la hora de calcular cuántos objetos estás utilizando. ¿Por qué me lo está calculando el revés? Es por eso. ¿What? ¿Por qué tengo lo de las pociones al revés? Entonces esto funciona igual, ¿no? Extraño. Necesito vida. Tiene que ser por esto, ¿eh? Es que, espera un momento. Ah, coño. 30 resistencias a las maldiciones. Vale. Aquí lo tenemos. Es por esto. Yo he rayado. ¿Por qué? ¿Por qué estoy resistiendo? Es por esto. La falda del guerrero. La buena faldita del guerrero, hermano. Tengo muy poquita vida. Y aquí parece que no hay... ¡Uh! A ver. Los miméticos te darán más de dónde elegir. ¿Qué coño es un mimético? Ah, los cofres. Los cofres me dan más de dónde elegir. Daño sobrante al matar. Daño de almas a un ser al azar. Esto rentaría. Te dan tres objetos donde elegir. Vale. Voy a llevar esto porque ya tengo bastante velocidad. Y creo que es suficiente. Cinco al ataque y cinco daño expansivo durante un turno. Estoy por comerme esta gema. Pero me está dando un poquito de sustain, ¿eh? En caso no habrá más tesoros. Esto que es un tarro. No, va aquí. Va aquí. Donde el caramba, ¿no? Un tesoro extra. No es malo, ¿eh? Audacia. ¿Esto qué es? Ya, el color del crítico es bastante god, ya. Estoy de acuerdo contigo. Un poquito de vida, tío. ¡Eh! Un epiquito. Guantes épicos. Mis ataques intimidan. ¡Oh! Me podía haber salido algo mejor. Intimidado. Sí, señor. ¡Qué rico! ¡Sí, señor! ¡Qué rico esos guantes! La amalgama muerta. Muerto tú. ¡Uh! Legendario. ¡Eh! Espérate un momento. Si hago así contigo... ¡Bum! Dieciséis almas. Dale. ¡Eh! Mierda, me ha explotado en la cara, por bobo. Voy a subirme un poquito más la... La defensa, ¿no? Y aquí la velocidad. ¡Bien! Y me va para el legendario, papi. Pasar un ser te desplazan en esa dirección hasta la próxima carta que no sea de ser. Raro esto. Al sufrir daño, traes temporal la defensa hasta que te muevas. No es malo. ¡Uh! Esquivar garantiza que tu próximo ataque sea crítico. ¡Eh! Los he parado. El Citro y el Fredo. Vamos. La gachiporra se viene. Coya brillante. Espera, te voy a comerme esto. Vale, recupera su forma. Coño, que tiene que ser por el otro lado. Bueno, está bien. Ah, pero si no puedo comerme esto... No puedo reunirles. Ah, pero mira, el juego te lo da. El juego te lo da. Espera un momento. ¿Por qué no puedo? Ah, no, es un objeto. No es un este. Vale. Bueno, mira. Cuando se pasa con sigilo, bla, bla, bla. La gachiporra. Perdería el veneno, tío. Pero me daría 11 de daño. Vale. Creo que está bien. ¿Y si les mato, qué pasa? ¿Qué pasa si ahora les mato? Ah, podía destruir la espada, ¿cierto? Mierda. Parece que interactúan con el veneno. Creo que no. No, ya no tengo nada que interactúe con el veneno. ¿Qué tal que sale boss? Voy fuerte. Como para poder matar a un boss. No ha pasado nada. Me gusta mucho el buey, pero bueno. No ha pasado nada. Amalgama afuera. Amalgama afuera. ¿Qué hacían los pantalones? Resistencia a maldiciones. No es malo. Deja de robarme almas. Asqueroso. Vale. Voy a subirme... Más defensa. Ah, legendario, tío. Los ataques cuerpo a cuerpo te causan la mitad de daño. Esto es muy bueno, ¿no? Yo creo que esto es muy bueno, tío. Más que esto. Así no me puedo llevar nada. A ver, tal como voy... Me va bastante bien. 14 de daño. Atacar te permite saltar a los seres que no hayan sufrido daño. Me lleva la máscara. 14 de daño. Es una locura 14 de daño. ¿Tú estás viendo cómo voy de fuerte? Me sube un poquito la vida. Está bien. Uh, esto es bueno, tío. Esto me permite abrir un cofre. Uh, la mejora. Me la tengo que llevar, la mejora. La llave te permite abrir un cofre gratis. Un mimético. Esquivar causa 5 puntos de maldición al atacante. No, esto es para la masa morfa. No lo quiero. Nice. Vale, más vidita. No quiero que eso me reviente en la cara. Qué rabia. Qué rabia. Vale, ahora sí. Congelado así lo reviento. Un poquito de velocidad. Tengo muy poca velocidad, tío, ahora. Respiro. Vale, ¿dónde hacías la elección? De la luz y de la oscuridad. Aún queda, ¿verdad? ¿Qué es este bicho, loco? Qué tonto de mí. Escalofríos. Podemos ir a por el boss de escalofríos. Vale, vamos a ir a los escalofríos. Me estoy saltando todos los legendarios para poder meterme en la mejora y chetarme. No sé si es la mejor de las opciones, pero bueno. Legendario gratis, papi. Vale, igual es tiempo de quitarnos esto. Otorgas uno adicional a la característica base por cada espacio vacío. ¿Estás viendo todo lo que me sube? Me lo salto para meterme esto. La mejora. Me da un atributo por cada 30 almas. Me da 7 de vida, 6 de defensa, 4 de velocidad, 5 de lucidez, 5 de vida. Esto es una locura. A ver, podría meterme esto ahora y abrir un legendario. Creo que sería lo suyo, ¿eh? Es por un objeto que tienes que te da pasiva. Supongo que por esto. Los objetos de combate traicionero no cuentan a la hora de calcular cuántos objetos estás utilizando. Claro, es por esto. Hacen combo. Los objetos de combate traicionero. O sea, tengo 1, 2, 3, 4. O sea, son 4 huecos vacíos para esto, para el acicate. ¡Guau! Vaya combo guapo, ¿eh? Y esto me lo puedo comer. Cuando me venga alguna gema me la puedo comer. Voy a meterme esto ya. Vale, pum. ¡Guau! Si eres positiva, papi. Y nos llevamos esto. Y nos metemos esto. Gema de la esquiva. 40% de esquiva. Ah, no puedo utilizarlo. Pasar una carta te permite atacar a la siguiente. ¡Qué pena que no me deje utilizarlo, eh! ¡Qué pena que no me deje utilizarlo! Porque pierdo 6 de daño, tío. Me la llevo igual. Y ahora puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Ah, no. Pierdo 40 si me la como. ¿Por qué? No debería perderlo, ¿no? Poner menos 40. Solo stats. ¡Ah! Esquiva y eso no cuenta. Estos no son stats también. ¡Ah! Raro, ¿no? Sí. El super peto está muy bien. Me gusta mucho, pero... Voy a quedarme con ese. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Daño máximo! Causa 99 más puntos de daño en un solo ataque. Nunca había llegado a hacer tanto daño. Vente, acabo de batir mi récord de daño con vosotros. Estáis orgullosos. Vale, aquí que había que elegir. Hay que elegir esto. Sí, ¿verdad? Hay que elegir la luz. Y esta es la otra ruta. La luz se ha vuelto más fuerte. La luz nos agradece nuestra hazaña. Todos más fuertes. Ya nada nos daña. ¡Ah! Vale, ahora viene el camino difícil. Confianza. ¿Veis? Son voces. Son como... No pecados, sino como... ¿Cómo decirlo, tío? No sé. ¿Vale? Son diferentes voces que hacen diferentes cosas. Los enemigos están chetadísimos. Y tienes que matar al boss principal, ¿vale? Muerto. Este es fácil. Bueno, es fácil porque me ha salido delante, realmente. Hostia, viene una amalgama gordísima allí. Hostia, la amalgama esa. ¿Cómo se está poniendo? ¡Mírala! Me pega 26... No, no, no. Vámonos de aquí. Y aquí tienes que matar a cinco voces y vas rompiendo como los cinco... ...cosos estos. Lo veo. Más tu razón está ciega. Tu decisión la libertad te niega. Empatía. Otro tipo de boss, ¿vale? Que es... Otra amalgama ahí para la izquierda. Me quiero morir, loco. Espérate. Hay que llegar rápido a ella. Vale. Le acabo de one-shotear de un crítico. ¿Dónde está la empatía? Ah, está aquí. ¿Qué hacía la empatía, loco? Se va comiendo otros bichos. Ah, se va bufando. Muerta. Espérate. Quieta. Quiero almas, ¿vale? ¡No! Soy gilipollas, tío. Soy rematadamente gilipollas. Eso es lo que soy. Tenía que haberme ido y no jugármela con esta cosa. Soy rematadamente gilipollas, tío. Pues nada, se vuelve a intentar, ¿vale? La última. Estaba ganada. Estaba ganadísima. Estaba absolutamente ganada, tío. Va, que me lo rusheo. No pasa nada. Me lo rusheo. Tranquilos. ¿Confiáis en mí? Qué cagada, tío. Qué cagada. Estaba ganado, tío. Me ha pasado factura tener tan poca vida. Eso me ha pasado factura. Eh... Hostia, lo que pegas. Se ha ido el otro. Vale, pues estoy jodido, realmente. ¿No puedo avanzar para allá? Era muchísimo daño. No, pero igualmente ha sido... Ha sido tremenda cagada, ¿eh? Cuando estás con esos bosses no puedes comerte ninguna explosión. Es mucho daño. Comerte una explosión es one shot. No puedes comerte ningún daño. Y aquí creo que estoy bastante jodido porque no tengo como... No, estoy muerto aquí. Vale. Qué cagadón, tío. Qué cagadón. Cómo me sabe de mal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Mis atacas intimidan a los venenosos. Me encanta esa mierda. Vale. Mucho mejor este comienzo. Dame algo top. La tetera. Me quita cuatro de lucidez. Es que no quiero perder lucidez, tío. Quiero ir con lucidez positiva esta vez. A ver si es posible. Vale, hay que llegar al ladrón. ¿Me dejas? Hostia, qué tocho es. Pierde tus almas y dañas al... Vale. Creo que ha sido worth eso. El cementerio no vale la pena, ¿verdad? Yo creo que no vale la pena el cementerio. Es un poco pochete. Bueno, señores. Ahora voy a ir un poco más rápido. Vale, porque soy un pro. Se nota, ¿no? Emboscada me gusta. ¿Esto es un objeto gratis? Como se nota, la velocidad es el daño, mamá. ¿Me puedes dar algo decente, porfa? ¿Qué mierda es más grande? Tengo como nueve huecos. ¿Dos objetos vacíos? ¿Te lo puedes creer? Un poquito de defensa. Un poquito de velocidad. Bien. Un poquito de ataque. Esto no. Vale. Esbirruñando. Es demasiado pronto para esto. Qué pena. Demasiado pronto para esa carta. Qué pena, tío. Amiguitos. Hostia, lo que pega esto, ¿no? Uff. Como dueles en los labios. Como dueles en todos lados. Como dueles en todos. Como dueles en todos. Como dueles en tu presencia aquí en mi habitación. Ah. 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 No, tío. Ay, señor. El veneno. La explosión. Ah. Oye, me estoy tilteando ya, eh. Tío, la run de antes me acaba de tiltear. Ah. La run de antes me ha tilteado. ¿Qué pasa, Enrien? ¿Cómo dueles en los labios? En todos lados. Soledad. Vea, va. Nos lo pasamos. Vamos a dejar de rushar. Vamos a hacer las cosas con calma. Esto me mola un montón, pero lo de intimidar seres envenenados. Vea. Con calmita. Es que estoy haciendo la otra ruta, Enrien. Hemos hecho la ruta de la oscuridad. Ahora hay que hacer la ruta de la luz. Voy a verme esto. No me mola mucho quedarme en negativo, pero... ¿Hace poco tenía workshop? Creo que no. Deseos. Vale, puedo comerme esto. Vale, tengo que buscar qué comerme en esta... Aquí. Vale, esto es genial. No. ¿Algo mejor? ¿Para comerme? Menos uno, no. Los calcetines. Bien. Bien, 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 bien. Hemos encontrado objetos perfectos para comernos aquí. Bueno, perfectos tampoco, pero... Me como esto. Me como los calcetines. Y me como eso. Vámonos. Venga, chavales, despacito. No hay prisa. La primera elección de clase, ¿qué tal? Es más ayuda o molestia. Esta. Es muy buena. Te permite formarte builds. Mierda, se ha pirado. Es bastante bueno. Lucía es negativa, no me mola nada. Atacar te permite saltarle. Bueno, yo por los atributos, fíjate. Toma, cabrón. Vale. Me cura por completo. Bien. Esto no es malo. Objeto gris pocho. Cuatro velocidad menos uno de vida. Necesito algo de vida ya. Esto está muy bien. Vámonos. Al sufrir daño devuelves daño. Esto contra los bichos explosivos es una troleada. Tres, tres, diez. Utilizarlo te causa diez puntos de veneno. Tío, es que me gustaría ver el... Hay una poción ahí, pero... ¿Me arriesgo? Es que quiero ver el tablero, ¿no? ¿No puedo ver el tablero? No entiendo. Había una forma de ver el tablero, creo. Le he dado el W. Le he dado a la puta W. Es que tendría que haber una forma de ver el tablero como estás eligiendo, ¿eh? Tendría que haberla. Agobio. Encrucijada es lo mejor, yo creo. Oye, necesito un tarro ya. Paciencia. Epicentro. Epicentro creo que no estoy fuerte. Y la paciencia... A ver, la paciencia. Igual es una troleada haber venido a paciencia, ¿eh? Tengo siete turnos para llegar al centro, ¿verdad? Titanio. Una de la defensa por cada hueco vacío. Esto es bueno. Me viene bien por ahora. Pero... Joder, otra vez esto, tío. No puede ser, tengo mil huecos vacíos. ¿Me quieres dar algo que valga la pena? Gracias. Vale. Velocidad... No. Un poquito de vida. Con el tabulador. No. Es que tiene que haber algún botón para poder ver el mapa. Tiene que haberlo. Esto es bastante bueno. Al utilizarlo lleno en los espacios vacíos con trastos inútiles. Au. La M. No lo sé. Eh, aquí me lo puedo llevar. Porque total, cambio de fase... Y me quita el veneno, ¿no? Ja, ja. Caos. Mierda. No me da para nada de esto. Qué pena. Ah, por muy poquito no me puedo llevar un épico. Oye, ¿me puede venir un tarro para utilizar el pergamino? Mira, hablando de cuenco. Recuperas puntos de vida, cinco de salida de una zona. Pero si tienes la cuchara, recuperas el peor de todos. Bueno, no. No es el peor, pero... 40, 40. Defensa nos viene bien. Y voy a seguir ahorrando, ¿vale? Derrete. Si me como esto, muero instantáneo. Joder, lo que me escupen, macho. A mí no me hace rollo, ¿eh? Vale, más velocidad está bien. Epicentro. Quizá ya podríamos hacerlo. Voy a dar algo de vida. Me voy a dar más defensa. Bueno, puedo comerme esto. Voy al epicentro. Creo que puedo hacerme al boss, ¿verdad? Aunque igual ha sido una troleada. Vale. Puede que ha sido un poco troleada. Vale. Vale Vale Tanqueé un poco Un legendario ¿Qué es esto? Al atacar aplica 5 de venenos Dámelo ya mismo Vale, más velocidad No sé qué Desviado Vale ¡Vamos! Ha ido perfecto esto Bueno, un tarro Pero ya no tengo lo del tarro, tío Ya no tengo lo del tarro Quiero... Quiero matar a alguien Esto me quita velocidad Un nuevo ataque al salir de la zona Prefiero la recuperación Cuando ya no lo tengo Uff, qué rico Uff, qué rico Esto no me lo puedo comer Ni borracho Al que escupe Te quieren matar ¿Por qué iba a matar yo a Citro? Hasta lo puedo pegarle Joder, ¿para qué lo he intentado, tío? ¡No! Me he troleado Bueno, me he curado un poquito Uff Vale Dámelo por si acaso Eso me cura entero Eres inmune a la intimidación Esto me pone bastante cerdete, eh Eso sí, me quedo... Hostia, pierdo más velocidad Coño, no puedo perder tanta velocidad, tío No debería perder tanta velocidad ¡Ajá! Me gusta He perdido un huevo de ataque Qué rico todo ese veneno, eh No le puedo atacar a este pendejo Ahora sí Vale Qué rico esos venenitos Es que son cinco de veneno aquí Y cuatro aquí, eh Una locura eso Para Ahora tengo que recuperar un poco de velocidad Y ya estaría Ok Voy a darme uno, a ver Rosy tu vida, tal Más cinco de ataque, completar tres zonas Esto me lo puedo llevar Pero ya no me curaré No No merece la pena Soy inmune a la intimidación Pero me quita mucha velocidad Es que no quiero perder velocidad, tío No quiero perder tanta velocidad ¡Ajá! Garantiza críticos contra seres inmovilizados Pero pierdo más velocidad El año máximo por veneno será de dos por turno Al que me aplican a mí, ¿no? Voy a llevar esto igualmente El cajón no está mal Pero el veneno no es un problema Porque a los seres venenosos los estoy intimidando ¿Sabes? Entonces no es un problema realmente Esto me lo voy a llevar Daño sobrante al matar Daño de almas a un ser al azar Esto sí que es bastante bueno ¿Y este medallón? Al atacar te alejas del ser Aunque el daño sobrante Tampoco es una gran cosa Porque no puedo No tengo mucho de ataque, ¿sabes? ¡Hostias! ¡Qué bueno esto! ¡Down! Hostia, claro Y el daño sobrante Esto es una putada realmente El daño sobrante puede explotar Algún explosivo que tenga en la cara Hostia, la amalgama, tío Se está hinchando ¡Bien! ¡Uh! De la caja pago ahí Sí Ha sido un poco troleada esto Esto habría sido bueno para otra run Que tenemos 50 de ataque La verdad Ha sido un poco trolear eso A ver si me lo puedo cambiar ¡Uh! Los efectos de movilización aplican también a los seres adyacentes Esto me da mucho ataque Mucha vida Pierdo lucidez y pierdo un poquito de defensa Pero está muy bien ¿Y esto? Usar un hechizo garantiza el sigilo Para el próximo intento Y esquivar según la carga ritual del Grimorio La carga actual No es malo, ¿eh? Para esto Nada, voy a llevarme esto Vale, pues señores Vil venenos Bien Le vas a God Big ¿Cómo dueles? En los labios En todos lados Soledad Mierda ¡Eh! ¡Hm! Esto es mucha velocidad Me vine bien Pero pierdo defensa Pierdo ataque Gano esquiva, tío La careta de la traición No es mala, ¿no? Esquivar garantiza Que mi próximo ataque sea crítico Voy a ir a trajuar con ello Vale, bastante buena Vámonos No cambiarás esto Tres daños los seres que están envenenados Hmm No es mal Es que además son dos de daño, ¿eh? Dos de daño más tres de daño O sea, son cinco No es una velocidad Para Uh, pues son los deseos Podemos comernos cositas Como esto Porque el daño sobrante No le estamos sacando mucho partido, ¿no? El daño sobrante Epicentro Au No 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 Hmm Mis ataques causan ocho daño expansivo Hostias Y claro ¿Aplicaré el veneno también? No, no Creo que el daño expansivo No aplicará el veneno No No tendría por qué Voy a probarlo Vamos al pozo de los deseos ¿Puedo quitarme algo en el pozo de los deseos? Yo me quitaría esto como daño sobrante A un ser al azar Eso es una troleada Esquivar garantiza Me podría quitar Las botas Y creo que lo demás ya está perfecto, ¿no? Me podría quitar esto Esquivar garantiza que tu próximo ataque sea crítico No creo que lo vaya a utilizar mucho La máscara esa O esto Los efectos de la inmovilización se aplican también a seres adyacentes Eso no lo estoy aplicando para nada Vale La expansión aplica ¿Tú qué sabes? No, no aplica Tienes razón, no aplica Se bloquea un objeto Traición explosiva Mata a tres madres de fuego Con una explosión Let's go Sacas O sea, sacas logros de forma Random, tío Todos los seres quedan congelados Ostias El puto daño expansivo Tengo que tener mucho cuidado, tío Ole Menos cuatro de ataque Me da igual Quince al daño expansivo Y los objetos, cofres, mejoras y pociones Pueden destruirse con daño expansivo Esto es un problema, ¿eh? Realmente Quince al daño expansivo Mis atacas Prefiero esto, ¿no? Causar ocho No quiero destruir pociones ni nada No quiero destruir mis pociones Ya, ya lo sé, Henry Te está vacilando, hombre Todos los seres reciben cinco venenos Uh, atributos Me tengo que quitar la poti, tío No me puedo quitar la daga Me lo puedo permitir Vale, creo que aquí Voy a tener que tirar esto, ¿eh? Son cinco atributos gratis Lo voy a hacer Vale, no son muchos Pero mira, me llevo esto Vale, vamos otra vez a la movidita, ¿vale? Con calma Y teniendo cuidado con las explosiones Que es lo que me ha matado Señores, cuidado ¿Qué va a pasar con este mundo? Tú lo has rehecho Bello y apacible La luz nos muestra todo lo visible Oye, un 10 A la gente que tradujo este juego Vale, confianza Mira, ahí me viene delante Puta madre Vale, muerto Hay una amalgama gigante ahí Me da bastante miedito Bien Hasta luego Vale, vamos a por ti Mi estilo lo acepta Es para ti Empatía Aquí fue donde morimos, ¿no? En la empatía No No Cuidado Vale Se vuelve más fuerte la empatía Cuanto más tardas en llegar a ella Vale, pero no es un problema Por lo que veo Se ha muerto ya Vale Voy a subir Full velocidad, tío Quiero atacar siempre primero Cada enemigo que matas La empatía se buffa Eso O sea, se buffa de forma infinita Con los enemigos que mato Pero se buffa poco Se buffa uno de cada atributo, creo Vale, disciplina Este no sé qué hace ¿Dónde está? Un poquito de defensa No veo la disciplina Es esta de aquí, creo Vale Cuidado con este perro Vale Si me explota cualquiera de estos Estoy muerto, eh Mira Me matan O sea Me hacen one shot, tío Aquí está la disciplina No sé qué hace la disciplina ¿Qué hace la disciplina? ¿Alguien lo sabe? Por favor Para de escupir, tío Por favor Te lo pido Ah Le quito atributos Cada vez que le pego Pierdese ahí Con cada ataque melee Vale Es verdad Más defensa Vuelto Vale Nunca la alegras consumirme No hace falta Somos un mismo ser Por tu error Habremos de perecer Let's go La calma Están congelados todos Aquí en la calma Hay que llegar al boss Ah Se van descongelando Coño de la madre Aquí está ¿No se alejaba de ti La calma? Sí Hasta luego Adiós Te odio La oscuridad es reflejo del alma Elegiste la ira Y no la calma Vale, este es el último ya, ¿no? Visión Visión creo que se aleja de ti ¿O no? Vale Adiós Creo que me lo he pasado Sí, me lo he pasado Voy a destruirte Toda esta destrucción Será el resultado Nadie sino tú Nos ha separado Toma, ha reventado Ya estaría, señores Este es el lado de la oscuridad Lo he conseguido Por fin eres libre de tu pasado No nos separarán Hemos triunfado Te niegas a entender No es tan complejo Lo que has visto No es sino tu reflejo Parte de ti Destino repetido De nuevo nos veremos en el nido ¿He desbloqueado algo? Eh, tengo un desbloqueo Es verdad Lo de las tres explosiones ¿No? A ver ¿Qué ha desbloqueado esto? Un legendario Martillo sísmico Vaya bestia, ¿no? Pues eso es la vela Esto es la piedra selectiva, señores En normal Luego habría que pasárselo En intermedio Que los enemigos son más duros Y las recompensas Son un pelín menores Los cadáveres Son menos frecuentes No sé qué es eso Los seres son extremadamente peligrosos Y las recompensas son escasas Tendrás que gestionar bien Los recursos para sobrevivir Esto es jodido, eh Mira como se ponen los ojos Aquí los enemigos Son más duros Y te dan menos objetos Esto es una fumada Esto es como el balatro Tienes que tener un buen comienzo ¿Sabes? Un buen early Si no, estás fuera Pero bueno, piedra selectiva Está bien, tío Ya me iré Ya me iré Haciendo el resto Señores Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que lo hayáis gozado Espero que te dejes un puto like Suscríbete a esas cosas Vente a Twitch Que lo tienes abajo Señores ¿Alguien quiere despedirse? ¿Alguien quiere tener un poquito De educación Con la gente Que nos está viendo? Un training difícil Que va, que va, que va Que va, que va, que va Que va, que va, que va Que va, que va, que va